Música Buenas tardes, prof. Señorita Michelle, usted siempre llegando tarde, es la última siempre que se queda aquí en mi escritorio conmigo y encima de eso se da el lujo de llegar tarde, ¿qué vamos a hacer con usted? Profe, discúlpeme, es que la alarma no me sonó y no me dio tiempo a levantarme. Oiga bien, la voy a excusar pero con una sola condición. ¿Cuál? Que usted me haga una exposición del último tema que se discutió aquí sobre la materia de matemática. Que usted está fuera, por cierto, en esa materia. ¿Usted me va a hacer eso a mí? A mí no me dio tiempo de estudiar, yo me levanté muy tarde. Esa es la condición, si tú no estás de acuerdo, pues lamentablemente no puedes entrar a mi clase. Ay, pero no sea tan malo conmigo, profe, deme un chance y no le vuelvo a llegar tarde a clases. Oiga, la única condición que le pongo es esa, así que yo estoy esperando que usted inicie con la exposición. Es simple, usted simplemente me va a decir estas operaciones matemáticas, la cual usted está viendo que están bien correctas, pero yo quiero que sea usted quien me la dite a mí. Ay, pero es que no me dio tiempo de estudiar y eso se ve bien difícil. Y otra cosa, usted es una de las estudiantes más desubicadas siempre del curso. Usted va a acabar con mi paciencia, se lo estoy diciendo. Ay, profe, pero no se altere y déjeme sentarme ya, por favor. No le vuelvo a llegar tarde, le dije, se lo prometo. Michelle, está bien, te voy a dar una oportunidad. Pero oye, ya está bueno de estar aguantándote a ti tu tardanza a mi clase. Ay, profe, pero no se enoje, vea que cuando usted se enoja se pone feo. Michelle, ¿y esa falta de respeto? Está acariciándome mi rostro. Tú tienes que respetarme, Michelle. Acuérdate que yo soy tu profesor y tú eres mi alumna, pues por lo tanto yo merezco respeto. Sí, profe, pero ya no se ponga así, vea, usted lo que está asustándome. Además, yo me imagino que usted no es así de bravo con su esposa. En primer lugar, no tengo esposa y mucho menos tengo novia. Bueno, tienes razón, pero ahora entiendo una cosa. ¿Qué tú entiendes? Que cuando viene a ver, usted está así porque no tiene una esposa, una novia que lo complazca y le haga quitar todo ese enojo que usted trae. No es como tú lo piensas. Lo que pasa es que yo soy un hombre que yo respeto, ¿entiendes? Y tú eres mi alumna. Ay, profe, eso no importa. Se queda entre alumno y profesor. No me provoque que soy humano. Ay, profe. Y tengo mis debilidades. Venga, así se le pasa ese enojo que tiene conmigo por yo llegar tarde. Bueno, bueno, bueno. Vámonos a la clase. Mejor vamos a hablar de eso porque la verdad es que estoy saliendo de mi control. Usted sabe de qué clase es que vamos a hablar. ¿De qué clase? Pero, profe. ¿De matemáticas? ¿O tú tienes alguna otra en plan? Claro, profe. O podemos hablar. Usted sabe que dos más dos son. Tú lo estás viendo ahí en la pizarra cuántos son dos más dos, ¿eh? Venga, no sea malo. Déjese llevar. Ay, hombre. Por un cariñito al día nadie vamos con toda la... Exactamente. Alguien viene, alguien viene. Vete, escóndete, escóndete. Dios santo, ¿quién será? Hola, profesor. Hola, Elisa. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo va todo por aquí? Todo está muy bien. Gracias a Dios. ¿Y los estudiantes llegaron? Sí, llegaron y se fueron. Habían tres. Tomaron su clase y se marcharon. ¿Y usted qué la trae por aquí? Nada. Que viene a supervisar su clase a ver cómo va. Pero todo bien, por lo que veo. Qué bueno. ¿Y usted la nombró al gobierno como supervisora? Alguien. Oh, es por esa razón que usted viene aquí a supervisar lo que se está impartiendo acá, ¿verdad? Claro, para ver. Ah, pues yo le agradezco su visita. Gracias, igual. Bueno, ¿y entonces? Nada, nos vemos. Se va. Y siga con su trabajo que veo que va bien. Que le vaya bien entonces. Igual. Y gracias por la visita. Igualmente. Sal, sal, sal. Todo tranquilo. Vete a tu casa y a las tres te espero en la mía. Está bien. Cuídame. Se va a gozar. Bueno, ya la clase se terminó por hoy. Bueno, mi amor, aquí está la casa del profesor Giovanni Rivas. Sí, mi amor, está bien. Tengo que ir a tomar unas clases que él me dijo que me iba a dar aquí en su casa. Mi amor, pero ¿por qué mejor no conseguimos, contratamos a un profesor particular para que así te dé tu clase? No, mi amor, no es necesario. Aparte de eso, nosotros no tenemos dinero para estar pagando a un profesor privado. Y el señor Rivas, muy amable, se ofreció para darme clases en su casa. Mi amor, tú sabes que yo te doy todo. Siempre te he pagado lo que tú necesitas. Con eso no hay ningún problema. Sí, mi amor, yo entiendo. Pero es mejor economizar el dinero. No se puede estar gastando sin necesidad, ya que él se ofreció. Bueno, está bien, pero si tú quieres, yo te acompaño y así me quedo contigo mientras él te da la clase. No, mi amor, está bien, no hay problema. Tú ándate a lo que tengas que hacer. Yo me quedo que no quiero reprobar ese examen. ¿Segura? Sí, mi amor. Bueno, está bien. Dale, chao. No me gusta nada esto. No me gusta nada. ¿Será Michelle? Hola, Michelle. Hola, profe. Pensé que no venías. Claro que iba a venir. Usted sabe que yo soy la más interesada. Qué bueno. Pasa adelante, ven. Y toma asiento. Toma asiento. Y entonces, me supongo que viniste a exponer la clase de la que habían acordado. ¿Qué clase? Porque usted y yo no hablamos de ninguna clase, profesor. Michelle, lo he pensado mejor, pero en verdad lo que pasó ahí en la escuela no debió haber sucedido. Ay, profesor, yo creo que usted está muy equivocado porque yo quedé de venir a su casa para terminar de hacer lo que estábamos haciendo en el salón de clases. Ahora no me venga de que usted no quiere. ¿De verdad? Claro. Además, venga, vamos a tomar esa clase más privada. Por supuesto. Ya vas a ver, mi amor, lo que te voy a enseñar. Bueno, mi amor, ahora vas a ver la clase que te voy a enseñar. Dame un segundo, me voy a poner más compadre. No comprendo. Ya ha pasado más de una hora. Todavía no me he llamado. Ni siquiera para saber cómo está. O que venga a buscarla o algo. La verdad es que no comprendo, pero... Yo tengo que averiguar lo que sucede. Yo espero no toparme con una sorpresa. Ya va a ver ahora cómo la vamos a pasar. Muy rico. Ahora sí, estoy muy cómoda. Ahora sí, mi amor. Lista para hacer toda... Ya. Viste, mi amor, que la pasamos muy rico. 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 Viste, mi amor, que la pasamos muy rico.